Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Me gusta mi sentimiento, ya no puedo hallar un día sin perder Y ya no, ya no puedo estar sin ti Cuanto tiempo he esperado en este momento Y ya lo tengo decidido, tengo vencido No voy a saber vencido, no voy a decirte que me muero por ti Por que no, ya me encantan que contigo soy feliz En todo lo tengo, no necesito buero por ti En todo lo que necesito, para poder ser feliz Mandan, pañuelos, no puedo tocar Y bueno, noooo, ya no puedo tomar En todo lo tengo que tomar, quiero esperar Y ya no voy a estar, y ya no voy a estar No lo voy a dejar, otro día, la luna por todos los partidos ¡Ey! ¡Eva! ¡Feliz cumpleaños y amarillos! ¡Yo te bendiga y peguen y yo! ¡No me toquen de que soy un padre, yo voy a perder el reto! ¡Pero me da una porción! ¡Tengo la vida! ¡Y yo te lo siento! 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 ¡Y yo te lo siento que me muero! ¡No! ¡No te lo siento! ¡Y yo te lo siento! ¡No te lo siento! ¡No te lo siento! ¡Y yo te lo siento! I-E-W GETT dicando caras I-E W-E-W GETT DEL I-E-W GETT PADENDE I-E-W GETT DEL I-W GETT DEL I-E-W GETT DEL I-E-W GETT DO I-E-W accepted I-E-W wszystkiego I-E-W I-E-W DONT DEL ah 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 yeah yeah ah no 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 yeah 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 e e e e e e e e e